El gobierno de Argentina presenta una queja formal ante el Ejecutivo uruguayo por la colaboración que prestó ese país a un avión británico que viajó a las Islas Malvinas. Lo informan medios locales citando a las fuentes oficiales. Buenos Aires indica que durante los últimos años los vuelos se han realizado de manera regular bajo el pretexto de asistencia humanitaria. Señalan que de este modo Montevideo viola los acuerdos alcanzados con Argentina para limitar la ayuda a las fuerzas británicas. Gracias.